Hacemos contacto nuevamente con el móvil de Belén Salvañá. Un tema que al ser anticipábamos, el tema de la ley de alquileres, pero la legislatura de nuestra provincia, Belén. A ver, contanos cómo avanza esto. Claro, Sonia, por eso estamos con la diputada Silvia Osburger, para tener más precisiones acerca de este proyecto que se presentó hace aproximadamente unos 15 días y tiene que ver directamente con bajar impuestos. Osburger, bueno, preguntarle cuáles serían estos beneficios fundamentales para los inquilinos. Buen día. Buen día. Hemos presentado con el diputado Rubén Giustiniani esta iniciativa para quitar el impuesto a los sellos en los contratos de alquiler. Estamos hablando de lo que tiene que pagar una familia cuando alquila una vivienda, que es del 12 por mil del contrato. Supongamos un contrato de 7 mil pesos, que siempre es por dos años. Estamos hablando del orden 2 mil, 2 mil 500 pesos que esa familia tiene que afrontar en el momento que alquila una vivienda, sumado a todo el incremento de los servicios que ha habido en el último año. ¿Hay posibilidades de que esto finalmente avance? Sí, ya tuvo media sanción en el año 2007, a través de una iniciativa que había presentado el diputado Sergio Liberati. Tiene consenso porque hay otras iniciativas más abarcativas que lo plantean, así que somos optimistas de que salga rápidamente y podamos aliviar a las familias este gasto adicional que se tiene que hacer. Al inquilino le gusta hablar de tiempos, ¿no? ¿Se podría estimar en cuánto tiempo, en caso de que esto salga favorable, se podría estar plasmando y dejarían de pagar este 12% de impuestos? Bueno, nuestro compromiso desde nuestro bloque es insistir para que se sancione cuanto antes y ya pueda ser aplicado este año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sonia, nos quedamos con esto de lo que decía la diputada, tratar de que se pueda aplicar este año, un 12% menos que tiene que ver directamente con estos impuestos que deben pagar todos los inquilinos. Muy bien, ahí está. A medida que vaya avanzando en la legislatura vamos a sumar más datos. Es gran parte de la población de nuestra ciudad, bueno, y el territorio provincial la calquila por estos días, así que la diferencia económica para ellos es muchísima. Gracias Belén. Por supuesto. Nos encontramos, hasta luego. Hasta luego.